Pero quien también se presentó en Mérida fue Chayanne. Ay, Dios mío, y enloqueció a todos los asistentes quienes lo han seguido en más de tres décadas de su carrera y se ve mejor que nunca el hombre. Así fue como Chayanne cerró con broche de oro los festejos de bachata en el Carnaval de Mérida 2020 frente a más de 25 mil asistentes. El buricua no se frenó y mostró su agradecimiento al cariño que le han mostrado los yucatecos desde su primera vez en ese lugar, en 1986 mientras promocionaba su disco Sangre Latina. Son muchas las cosas que hemos hecho en esta bella ciudad son especiales. Gracias por tenernos con ustedes y todo esto se hace con entusiasmo, se hace con cariño y se hace con mucho amor. Así que como siempre digo esta noche, ustedes manden que yo obedezco. Pasaba de las 10 de la noche y la temperatura se elevaba con los movimientos de cadera del intérprete de Humanos a Marte, quien además fue ovacionado con Dejaría Todo y por supuesto Torero. Y es que no importó en qué lugar se encontrara cada uno de sus fanáticos. El cantante de 51 años así se despidió de su público dejando claro que Mérida está en su corazón. ¡Hola! ¡Hola allá atrás mi gente! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué especial! Muchísimas gracias por esta muestra de cariño, por este calor humano tan maravilloso. Gracias por invitarnos a su ciudad. Gracias por abrirnos la puerta. ¡Mérida está en mi corazón! ¡Wow! ¡Son muchas las cosas! ¡Wow! No, 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 no. ¡Qué cosa impresionante es Chayal! ¡Guapo! Yo entre él y Ricky, de los mejor conservados en el mundo. ¡Cáe mal! ¡Cáe mal! ¡Cáe mal! ¡Es perfecto! Es decente, prudente, no anda en escándalo, no engaña a su mujer, no hace droga, no aparece gordo, no llega tarde, no demanda a nadie, no le quitan el yate porque no pagó los impuestos. O sea, o sea, o sea, no lo agarran cayéndose borracho en un palenque, caes mal, Chayal, y aparte guapo y le gustas a todas, caes mal. No, te mando un cariñoso abrazo, Chayal, mi respeto y mi cariño. A una estrella como tú. Una estrella.